Hola que tal amigos de Strange Performance, el día de hoy les traemos este estéreo para vehículos General Motors Es compatible específicamente con los Cadillac de los 70's Este equipo es hecho en Japón, solamente es radio AM y FM Con la opción para conectar dos bocinas Muchos de estos equipos de General Motors de estos años tienen el detalle de que Si la sintonía es de este tamaño, cuando ustedes mueven el dial se va reduciendo no se por qué Pero las estaciones se van juntando Todavía se escucha bien el radio FM y el AM, nada más es el detalle de este Igualmente tiene su iluminación funcionando ahí Solamente traen un foco incandescente del lado izquierdo, ese es el que da la iluminación del cuadrante en las noches Tiene su símbolo aquí de Cadillac, todavía está en muy buenas condiciones de conservación Entonces vamos a probarlo a ver qué tal se oye Los éxitos del Grupo Norteño, más reconocido a nivel mundial Vamos a probar el FM ahora Estamos a tiempo para frenar un impacto negativo Si podemos ir haciendo como cosillas Por tu casa se va a extender por lo menos hasta el 30 de septiembre Digo, no de septiembre, no de septiembre, no de septiembre, de abril Eso quiere decir, de abril Eso es importante que sepan, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Imagínense, el diario les ha hablado a muchísimos de ustedes, en el barrio ¿Qué era el equipo de Cadillac en el fin de septiembre? Los parados olímpicos ahora en el 2021 Vámonos a la opinión del día Podemos ser retrasados en la construcción de hospitales express En la compra de las comunidades de terapia intensiva E incluso en la... Con usted y para usted Si usted nos manda su mensaje de voz al número de WhatsApp Bueno, ahí lo tenemos en equipo Si tienen la intención de restaurar un General Motors Un Cadillac de estos años Pues esta es la opción ¿Ok? Si nos pueden regalar un like Suscribirse a la página Se los vamos a agradecer mucho Igualmente si nos pueden ayudar a compartirlo Con alguien que esté buscando un equipo de este tipo Igual, se los vamos a agradecer Hasta luego, gracias ¡Gracias!